La Unión de Pequeños Agricultores también considera que el bajo rendimiento graso de la aceituna de esta campaña puede mermar la producción final, aunque esto, dicen, no afectará demasiado a los precios. Ahora tenemos una coyuntura buena de precios, pero no es resultado del buen trabajo que hemos hecho nosotros, sino de circunstancias, digamos, externas, entre comillas. Y no podemos estar esperando a que haya pocas producciones en Italia o Grecia o Túnez y aquí verlas venir. Para UPA es importante apostar por el crecimiento del mercado mundial. Y no nos escandalizamos tampoco porque haya nuevas plantaciones en otros países. Un país que es productor automáticamente se convierte en consumidor y necesita más aceite del que produce. En concreto, países como China, por ejemplo, que serían algunos titulares. China pone tanto alibos como a Inhaim, pues no hay que echarse la mano a la cabeza. Otro reto, la mayor presencia de la mujer en el campo como propietaria o jornalera. En este momento, solo el 20% de las cuadrillas son mujeres. La cifra, dice UPA, se puede mejorar con especialización. Fomentar la enseñanza, la formación de las mujeres en el manejo de maquinaria agrícola, ya que la campaña de recogida, en este caso concreto, de aceituna, cada vez es más mecanizada. Y como dato positivo de este último año, la UPA recuerda las ayudas creadas por la Junta para ayudar a los jóvenes a entrar en el mundo agrario. Solo en Jaén ya han sido 500 los que se han convertido en agricultores en estos últimos 12 meses.